Luego, bueno, tuvimos el gobierno de Toledo, pero en el gobierno anterior, en el gobierno de García, se volvió esta énfasis de la infraestructura, los colegios emblemáticos, que además están cuestionados. Y este nuevo gobierno, con Patricia Salas, planteaba una agenda distinta. ¿Cómo ves tú lo que hasta ahora ha hecho la gestión de Patricia Salas, que está siendo muy cuestionada desde algunos sectores de medios de comunicación, sobre todo? ¿Cómo ves tú lo que se ha avanzado? ¿Realmente hay un avance? ¿Es una nueva propuesta? Mira, yo creo que comparando con el gobierno anterior, ayuda a ver los cambios que se han dado. Bueno, empezando por este tema de los colegios emblemáticos. Como tú sabes, fue una inversión muy fuerte en un conjunto de colegios en las principales ciudades. Pero hubo una desatención muy grande a todo lo que fue la educación rural, por ejemplo. O sea, no ha habido un proyecto de la envergadura y de la importancia de los colegios emblemáticos para el ámbito rural, donde se juega el 40% de la primaria, el 15% de la secundaria, ¿no es cierto? Y donde seguimos en el tema de las escuelas unidocentes. Unidocentes, multigrado, donde se juega también la educación bilingüe intercultural, ¿no? Entonces, es más, en el gobierno de García, con la famosa nota 14, se retrocedió muchísimo en todo el tema de educación bilingüe intercultural y las implicancias que eso tiene para los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál era ese problema? Porque acá también siempre tocamos el tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué la nota 14 era un problema para los pueblos indígenas? ¿O para los escolares que provienen de los pueblos indígenas? Porque los pueblos indígenas tradicionalmente han recibido las peores condiciones en su educación escolar. Las escuelas unidocentes, más empobrecidas, sin materiales, con maestros menos preparados. Entonces, un egresado indígena de ese sistema público escolar para indígenas compite con un castellano hablante en una prueba en castellano para su ingreso a los institutos superiores pedagógicos que ofrecen la especialidad bilingüe. Bueno, entran tres. Se cierra la especialidad bilingüe. Eso quiere decir que en cinco años no vas a tener profesores para enseñar a los niños bilingües. O sea, eso fue un retroceso, claramente. Eso fue un retroceso. O sea, se cerraron varias promociones de profesores de educación bilingüe intercultural porque no llegaban a la nota 14. Pero no se tenía en cuenta, primero, que el medio de evaluación era en castellano y, segundo, la trayectoria escolar de estos indígenas que tenían, pues, no las mismas condiciones que otros con los que competían. Y este descuido de lo rural y de lo bilingüe intercultural tenía que ver con esta lógica, bueno, que era general en el gobierno de García, aparte del perro lortelano, pero esta lógica de la competitividad y lo que importa es estar a la altura de una visión de desarrollo que no tiene nada que ver con el Perú, ¿era eso lo que llevó a ese abandono? Yo creo que tenía que ver con dos cosas, ¿no? Esa competitividad, pero también un profundo desprecio por todo el tema de las culturas indígenas, la educación de las sociedades rurales, ¿no? O sea, que es toda la cuestión del perro lortelano, ¿no? O sea, que esa población no tiene importancia para un proyecto de desarrollo del país, ¿no? Y más bien hay que trabajar a pesar de ella y no para ella, ¿no? Como si no fueran ciudadanos con derechos. Ahora, dejando a García de lado, ¿qué ha sido lo que este gobierno...